Ya, para responder bien la pregunta que me haces, para poder interpretar bien tu sueño, tendría que saber cuáles son las evades de tus hijos, algún dato que omites. Quizás, y haciendo mucha infancia en este quizás, el sueño te esté hablando de una evasión de una responsabilidad que se comienza a multiplicar porque estás intentando ignorarla. Sin embargo, ellas llaman la atención y dicen, no, aquí estoy, debes prestarme atención, a pesar de que haya contratiempos o a pesar de que haya obstáculos, es necesario que tomes una decisión o que afrontes una situación. Entonces, por eso, a pesar de que inicialmente el viaje parece que no se va a dar, luego tú y tu esposa deciden tomar el auto parado, pues para sin embargo emprenderlo. Entonces, de eso se trata el sueño. Y gracias por haberlo dejado en mi blog.